...con las mejores recetas de cocineros argentinos. Sí, sí, ¿no? Y es el programa más visto de la televisión pública, ¿no? Además se ha autofinanciado, ¿eh? Sí, sí. O sea, no requería aportes de tesoro. ¿Vos estás en horario para tu primera entrevista, Bruno? Sí. ¿Tenés en línea...? Sí, sí, sí. Estamos en comunicación con Martina Sarubi, y secretaria ejecutiva de FUBA de la Federación Universitaria de Buenos Aires. Martina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. Sabemos que estás de viaje, así que vamos a ser breves. No te vamos a quitar tanto tiempo. Muchas gracias. Bueno, a partir de lo que está sucediendo en la UBA y esta pregunta que replicaron todas las redes de todas las facultades de la Universidad de Buenos Aires, ¿qué está pasando con el presupuesto de la UBA? Bueno, básicamente el problema que hay es un poco lo que se venía discutiendo en la decisión de mi ley de congelar el presupuesto educativo, que bueno, eso es lo que se trató en la ley ONU, en el TNU, que hoy en día al no haber TNU ni ley ONU, ni siquiera sabemos bien cuál es la situación. Y bueno, ya se empieza a ver, digamos, las consecuencias que tiene esto. El Consejo Interuniversitario Nacional, que es el que reagrupa, digamos, a todos los rectores del país, ya planteó que es probable que no lleguemos a pasar marzo y abril, luego de... marzo, abril o abril o mayo, luego de lo que fue el paro universitario, que fue bastante grande. Lo que hizo mi ley fue liberar algunos, digamos, algunas partidas de mantenimiento, que es, digamos, un porcentaje menor para garantizar si se lleva la luz y los servicios elementales. El problema que hay con eso es que hoy en día se le sacaron los subsidios de energía, incluso a la universidad, y estamos hablando de un presupuesto que más o menos esperaba un 70% de aumento cuando tenemos un 200% de inflaciones acumuladas en estos últimos meses, entonces incluso queda muy a la baja. Y bueno, no vemos que haya una voluntad por parte del gobierno de modificar esta conducta, y estamos apelando a, bueno, que la universidad se plante en general y tome medidas, digamos, de conjunto, pero no se puede dejar de observar que, por fuera de que los docentes y los no docentes sí vienen en una lucha en común con los estudiantes, todavía los decanos y son personas de las autoridades están especulando un poco y, digamos, hasta dónde llegar con esta lucha, y parecería que quizás están esperando una ventana para abrir una colaboración que, digamos, no va a ser muy en defensa de la universidad, entonces eso se preocupa. Es un pantaseo medio largo, quizás me va hablando. No, 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 Carlos Marquistana, estaba pensándolo, tengo a Raúl Barila que es egresado de la UBAS, me estoy anticipando. ¿Qué estás pensando, perdón? Me estoy anticipando algo que seguramente Raúl debe tener en la cabeza, te estaba escuchando el detalle, y yo creo que leyendo, informándonos de lo que viene, yo creo que la clave va a estar en el claustro de graduados. Sí. Objetivamente, digo, con un trabajo que no se hizo nunca con los graduados, salvo para la elección de claustro, digo, ¿no? Sí. El salvataje que puede tener la universidad son con los graduados de la edad que sea, porque tienen la potencia para generarle un problema, digamos, a cualquier gobierno. Sí, 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 totalmente, sería lo ideal que se sumen todos a esta lucha más general, digamos, y bueno, ahora he planteado un paro, el 10 y el 11, convocado, bueno, no convocado, pero digamos que adhiere también a GD, y bueno, y los sindicatos docentes me imagino que lo estarán debatiendo también, y es importante poder, bueno, impulsar todas las acciones que haya en este momento, ¿no? Claramente. ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo está la receptividad en el Congreso para las federaciones universitarias? ¿Cómo fue la qué, perdón? ¿Qué está pasando en el Congreso? ¿Cómo están los senadores, los diputados de los distintos partidos con relación a esta cuestión? Sí, hay un tema ahí, porque lo que es los radicales, que son los que dirigen la federación, las ambas federaciones, digamos, la nacional y la de Buenos Aires, son todos, digamos, que ordenaron con la ley ómnibus, por fuera de que luego cayó, incluso Tetás fue el primero en firmar el dictamen, entonces se nota un poco una impostura, si se quiere, entre esta idea de que ellos, con acciones testimoniales, se plantean que se posicionan como el lado de defender la educación, pero en concreto todos sus diputados, sus armados políticos, están buscando la ventana para colaborar con mi ley, entonces ahí hay algo de que es muy importante la acción política también de estudiantes organizándose de forma más independiente, porque evidentemente las federaciones estarían contemplando ese descontento porque nos rompen con, digamos, con los diputados y con todo ese sector. Sé que se presentó un proyecto de ley para justamente garantizar el financiamiento universitario en la Cámara de Diputados. ¿Ustedes estuvieron en eso también? No sé si nos sumamos a esto, pero hemos presentado por propio, digamos. Lo que pasa es que, bueno, los nuestros suelen ser bastante engajoneados cuando se trata de eso, pero bueno, en general acompañamos cualquier medida de acción que sea para defender la universidad, eso seguro. Está muy bien. Bruno. No, yo solamente saber tu opinión en base a este ataque que hizo mi ley con decir que la educación ha hecho muchísimo daño lavando cerebros de la gente. Sí. No, eso, la verdad que es algo que solamente puede decir alguien que nunca fue a la UBA. O sea, la UBA tiene muy poco contenido marxista y socialista, sino lo que prima es el reformismo. Pero incluso dentro de lo que son los planes de estudio y todo, se ve muy poco de marxismo, como al igual que la composición docente en general, poco tiene que ver con la tradición marxista, y sí más con otro tipo de tradición, ya sea radical, peronista. Es algo que solamente puede observar alguien que nunca estudió en la UBA, porque realmente para nadie hay de doctrinamiento. Y uno, bueno, también intenta que haya libertad de cátedra, obviamente no se preciera así. También el hecho de que los radicales tengan la dirección de la universidad hace años impide que haya una, digamos, amplitud y una pluralidad, pero uno va por la libertad de cátedra en la UBA. Está más presente que en otros lados, eso quiero decir. Martina, ¿cómo te va? Raúl Barera, te saludas. Yo cuando escucho estos discursos de izquierda, marxismo, comunismo, me pongo, me parece que estoy volviendo a la década del 70, ¿no es cierto? Como si ser, además como si estuviera el marxismo fuera un pecado, fuera algo terrible, como si ser de izquierda fuera, no sé, ser hijo del diablo. Digamos, este discurso de acusar a la gente de zurda, marxista, comunista, ha fomentado la desaparición de personas, la tortura, la censura, el exilio de miles de personas. Pero bueno, tenemos lo que tenemos en la presidencia. Lo que quería preguntar es lo siguiente. Hace una semana, hablando con unos egresados, yo soy egresado de la Facultad de Derecho, de la Facultad Mediciar, mira, en los 90 Menem intentó también meterse con la universidad pública, no sé si a estos niveles tan terribles, pero intentó meterse y la respuesta fue categórica, miles de personas y estudiantes en las calles, hubo tomas de facultades, etc. Y este amigo mío me decía, más allá del paro, que fue un éxito, más allá de la acción que están haciendo la FUBA, la FUBA, me decía que da clases en Derecho, que no parecería en general que el estudiantado estuviera movilizado, me refiero al estudiante común, apolitizado, al que quizás no está demasiado informado. ¿Vos cómo ves esta situación de los estudiantes hoy en día en la Universidad de Buenos Aires? Hay algo de lo que observás, que está presente, todavía no hay un movimiento estudiantil constituido y organizado, como hubo en otros años. Pienso que tiene que ver con varias cosas, pero particularmente es una generación muy tocada por la pandemia, también es una generación que todavía no tuvo la posibilidad de hacer su experiencia en la Universidad Pública de forma presencial para poder sentir la Universidad también y sacar conclusiones. Pero hay una perspectiva, hay un pequeño signo o síntoma de que hay algo que se empieza a armar. En filosofía y letras y socios sociales hubo asambleas bastante grandes, en los terciarios, en la Universidad Nacional de Artes, en las facultades que quizás no son tan luchistas como pueden ser las de zona justa o incluso derecho. Se está empezando a armar una idea de armar asambleas y todo, pero bueno, es todo más lento porque son facultades con otra tradición también. Pero aún así, con su tradición, está presente el debate de la universidad y la defensa del presupuesto. Martina, a partir de lo que dice, si me ocurre algo para... y después se cierre de nota, será de Bruno. ¿Cuál es la carrera que vos cursás? Yo derecho, la estoy por recibir ya. Genial. Yo creo que la universidad merita un seminario sobre la demonización del pensamiento político. De altísimo vuelo. Con ponencias internacionales, con invitados de las grandes universidades del mundo. Lo que está pasando en la Argentina es peligrosísimo. Es peligrosísimo. Un fascista, con discurso fascista y posturas fascistas, descalifica y agrede a partir de una adjetivación que está absolutamente aceptada en todo el planeta. Y genera una división de la sociedad a niveles que todavía no... Total. No estamos anticipando. Además sería poner la lupa sobre lo que está pasando en la Universidad Pública Argentina. Algo ha logrado el CONICEL, pero tampoco tiene fuerza. Es una... Sí, también. Disculpar atrevimiento de hacer este comentario. No, 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 está bien. Está pasando que estoy escuchando abajo por ejemplo en cosas que te pierdo, me parece. Está un poco con antibajos la señal, si es cierto. La señal, sí. Bueno, de mi parte, gracias. No, por favor, a ustedes. Agradecerte y decirte que queda abierto el espacio para cuando quieras. Por supuesto. Perfecto. Bueno, esperemos que en unos meses haya más movimiento para dialogar sobre eso. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, a ustedes. Gracias. Chao. Chao.